El 26 de agosto se cumple el nacimiento de un gran escritor argentino, latinoamericano y mundial, Julio Cortázar. Él nació en Bélgica en 1914, un 26 de agosto. Su padre era agente comercial vinculado también a hacer unas tareas de embajada. Se declara la primera guerra mundial, por lo tanto la familia debe trasladarse a Suiza, que era un lugar más neutro de lo que se podía vivir durante los años de la guerra. Luego pasan a Barcelona y a la Argentina. El padre abandona la familia cuando Julio tenía unos 6 años, así que él se cría con su madre, con su abuela, con sus tías, con su hermana. Viven en Banfield, donde realiza la primaria. Luego entra a la secundaria, se recibe de maestro normal, y luego hace un magisterio superior que le permite enseñar en colegios. Es profesor en Bolívar, Chivilcoy, profesor secundario, y que se comenta mucho de su vida como profesor, que era muy querido por los alumnos y sonaba la campana y nadie se movía del aula. Luego fue también docente en la Universidad de Cuyo, vuelve a Buenos Aires, y en el año 1950, su primer viaje a Francia. La intelectualidad argentina, en general, como Julio, como Borges, leían en francés, en inglés. Julio hablaba muy bien el francés y saca el título de traductor público de francés y de inglés. Había descubierto mucho esa literatura francesa desde muy pequeño. Se traslada a Francia con un viaje de turismo, pero luego se queda, ya en el 51 vuelve a hacer su próximo viaje, y ya se queda definitivamente hasta la muerte, que muere en 1984. París ya publica Rayuela, que fue el gran boom, esa gran novela, una revolución dentro de la novela, hecha así como el jazz, de girones, de momentos, de impulsos, una búsqueda cambiando la estructura de la novela. Es una nueva novela del siglo XX. Me gustaba mucho el jazz, tocaba, balbuceaba con la trompeta, con la música. Francia, ya de fines de los 50, empieza a perder sus colonias, Indochina, después la Argelia, después Latinoamérica se realiza la Revolución Cubana en el 59, y todo eso influye en Julio, que es uno de sus primeros cuentos, que es justamente para un saxofonista, para Charlie Parker, que es el perseguidor. Es un músico que está buscando algo que persigue. La música es un remedio de lo que busca, de lo que persigue. Como era Julio, un gran perseguidor, nunca estaba conforme con lo dado, era un gran cuestionador, desde muy niño, desde las palabras que las daba vuelta. Por eso admiraba a Filloy, el escritor cordobés, por los palíndromos y por la gran escritura de Juan Filloy. Entonces, ahí ya en Rayuela, en El perseguidor, se ve ese cambio, de la literatura fantástica que era él, de donde lo fantástico incursionaba en la vida cotidiana y cambiaba, ya en El perseguidor, el protagonista es un hombre, es un ser que busca, y que es él que está buscando. Eso lo lleva a ver desde Europa, ver todos estos movimientos que están surgiendo, incluso está el Concilio Vaticano II, un gran cambio dentro de la política de la Iglesia. Los años 60 van irradiando por toda Latinoamérica, por Estados Unidos, en Francia, el mayo francés, que él participa. Entonces, entra a ver ya la sociedad. Como él dice, me fui de Argentina, donde la realidad me desembocaba en un libro, y en Francia el libro lo desemboca en la realidad. Se enamora de la Revolución Cubana, es invitado por Cuba para ser jurado de Casa de las Américas, y también para escribir publicaciones de Casa de las Américas, y con Cuba tiene todo un encuentro por estos jóvenes que irrumpen, derrocando a un dictador terrible como era Batista, apoyado por Estados Unidos. Pero eso también significa que él es muy crítico, siempre fue crítico. Por lo tanto, a veces le llevó siete años de no ir a la isla y tomar distancia, porque la revolución se puso muy dogmática persiguiendo a intelectuales, y él no lo consentía. Pero mantuvo un contacto con el socialismo y con Cuba hasta su muerte. Antes había sido invitado por Salvador Allende, cuando asumió su gobierno en Chile, y ayudó mucho, después del golpe de Pinochet, a todos los exiliados chilenos en Europa y en el mundo. Lo mismo pasó en la Argentina, cuando fue el golpe del 76, de la dictadura cívico-militar de Videla y compañía. Él ayudó mucho a todos los exiliados argentinos en el mundo, y haciendo conocer las atrocidades que cometió esta dictadura, que ustedes ya la conocen. En el año 83 vino a la Argentina ya para despedirse, asumía Alfonsín. Él no fue invitado a la reunión que tuvo Alfonsín con intelectuales, con escritores, pero no tuvo ningún resentimiento, al contrario, aconsejó que si hacían una oposición a Alfonsín, que sea una oposición constructiva, porque si no los chacales iban a volver. Siempre fue muy generoso, un gran buscador. En Francia descubre esta gran patria que es Latinoamérica, es querido en Nicaragua, es querido en toda Latinoamérica, en Francia, y Rayuela es una literatura para jóvenes, siempre fue la literatura para los jóvenes. Como él decía en El Perseguidor, le hace decir a Johnny Carter, el saxofonista, esto lo estoy tocando mañana. Florencia Rubio, que ahora les va a contar y les va a leer algo muy lindo de Julio, los dejo. Florencia es una compañera de la comedia también. Hola, soy Florencia Rubio y tomo la posta de Raúl para contarles algunas curiosidades acerca de la vida de Julio Cortázar. ¿Sabían que a Julio Cortázar le encantaba el jazz? En varias de sus obras hace referencia a este género musical, por ejemplo, en Rayuela y en su relato El Perseguidor. Dicen algunos que su manera libre e improvisada de escribir toma como influencia el modo de composición del jazz. Cuando Julio llega a París, uno de sus primeros trabajos fue el de empaquetar libros para una distribuidora. La tarea, cuenta él mismo en una entrevista, le ocupaba las manos pero no la mente, y confiesa que varios de sus libros y sus cuentos fueron ideados mientras se empaquetaba libros. ¿Sabían que Rayuela iba a llamarse Mandala? ¿Y por qué Julio decide cambiar el título de su novela? Bueno, parece ser que Mandala le resultó demasiado pretencioso y entonces se decide por Rayuela por tratarse de un juego infantil cuyo objetivo final es saltar hasta alcanzar el cielo. Historia verídica A un señor se le caen al suelo los anteojos que hacen un ruido terrible al chocar contra las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caro, pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, de modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere enseguida un estuche de cuero almohadillado doble protección a fin de curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora. El desorden en que vivíamos, es decir, el orden en que un bidet se va convirtiendo por obra natural y paulatina en discoteca y archivo de correspondencia por contestar, me parecía una disciplina necesaria, aunque no quería decírselo a la maga. Me había llevado muy poco comprender que a la maga no había que plantearle la realidad en términos metódicos. El elogio del desorden la hubiera escandalizado tanto como su denuncia. Para ella no había desorden. Lo supe en el mismo momento en que descubría el contenido de su bolso. Era en un café de la Rue Reomur, llovía, y empezábamos a desearnos, mientras que yo lo aceptaba y lo favorecía después de haberlo identificado.